En una celda tan austera como esta vivió Santa Teresa de Jesús. Desde aquí, con su pluma, consiguió hacer eterna su vida y su mística hasta llegar a nuestros días. Su capacidad comunicativa y su escritura elegante y sin adornos la convirtieron en protagonista de la literatura española de los siglos de oro. A sus 30 poesías y cerca de 400 cartas se unen obras como El libro de la vida. En él relata sus comienzos desde que entró en el convento de la encarnación, en Ávila. Cuando se determinó en ser el convento era muy niña y dejó a su padre con un gran disgusto y se fue. Santa Teresa estando en la encarnación se siente llamada a vivir una experiencia más honda, más profunda de comunión con un grupo de hermanas con las que ya se ha encontrado en la encarnación y parecen tener las mismas sensibilidades. Junto a cuatro religiosas se separó de una ortodoxia eclesiástica que no compartía en aquel momento. Las monjas terminaron pues por ser unas ricas y otras pobres, terminaron por ser, a ver, cosas que no eran de recibo y Teresa lo que llevó fue pues el sentido de la obediencia y el sentido de la pobreza, pero a la rajatabla. Y así Santa Teresa de Jesús reformó la orden del Carmelo y cambió la forma de vida religiosa de la época. Para ello, fundó las Carmelitas descalzas. Basó su día a día en la oración, el ayuno, el silencio y la soledad. Cambió lo que tenía que cambiar. No se sometió ni a la Inquisición, ni a ninguna consigna, ni a nada. Tenía una imaginación verdaderamente desbordante. Ella habla de ermitañas, pero no al estilo de aquellos que se alejan y se esconden en las montañas, sino de personas que buscan soledad para empaparse de Dios. Y una vez empapada de Dios, de esa misma luz, de esa misma agua de vida que han recibido, pueden compartir, pueden dar a los demás. Mucha vida de oración, lógicamente, y muy evangélica, muy parecida pues a la vida de Nazaret que hizo la Virgen. Una vida sencilla en el trabajo, en la oración, muy alegre en los recreos, y bueno, pues dando esa fuerza con esta vida, pues a todas las almas. Una forma de vida humilde y sencilla que Santa Teresa de Jesús introdujo por primera vez en este convento de Ávila. Lo dedicó especialmente a la figura de San José. Se ve sometida a una parálisis tremenda, hasta el punto de que la dan de hecho por muerte y le cavan la fosa en la encarnación. Ella se dirige a San José y se sabe, no digo solo se siente, sino que se sabe curada por él. Fundado el convento de San José, la propia Santa Teresa de Jesús se encargó de extender personalmente su mística por todo el país. En toda su vida llegó a crear 17 conventos en ciudades como Medina del Campo, Alba de Tormes, Sevilla o Toledo. Hasta llegar al momento en el que nos encontramos ahora, una orden extendida por todo el mundo, en los cinco continentes, pues con más de 13.000 monjas, 4.000 frailes y muchísimos seglares consagrados hasta un número de 55.000, también por todo el mundo. En todos ellos sigue presente hoy el espíritu que ella infundió hace cinco siglos. Lo trasladó con lo mejor de su ilusión contemplativa y reformadora hasta el mismo día de su muerte. A sus 67 años pasó a vivir eternamente al lado de Dios después de un duro viaje a Alba de Tormes. La muerte fue terrible, ella probablemente tenía un cáncer de matriz y en aquellos carretones y tal. A partir de ese momento la divinidad de esta santa aumentó gracias a la publicación de sus escritos, hasta entonces ocultos, y la devoción de sus seguidores se hizo notable mediante la veneración de sus reliquias repartidas por todo el mundo. Incluso llegaron a servir de protección a algún alto cargo de nuestro país. Franco le concedía un poder taumatúrgico y en fin una especie de veneración fetichista a la famosa mano o al brazo incorrupto de la santa que también recorrerá España en los años 60. Hoy en día Santa Teresa de Jesús es una de las mujeres más universales. Canonizada en 1622, esta abulense nos propuso un camino hacia la felicidad, aquella que consiste en vivir solo para Dios y para los demás, olvidándonos de nosotros mismos por amor. Y así nos lo dictó a través de su oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Vuestra soy, para vos nací, que queréis Señor de mí. y plárate duro, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. ¡Gracias!